muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a un nuevo tutorial sobre blender en el canal de mv hoy vamos a trabajar en la herramienta de esculpir del nuevo blender 2.8 aquí os dejo el enlace para descargarlo bueno el enlace el vídeo sobre cómo descargarlo ya que me lo habéis preguntado en alguna cosión así que vamos a empezar es una herramienta fácil como siempre un tutorial para principiantes yo voy a trabajarlo también con la tableta gráfica que la verdad es la forma más correcta de trabajar este tipo de trabajos pero se puede hacer perfectamente con el ratón ya lo vais a comprobar sólo que para la tarjeta la tableta gráfica perdón tiene algunas algunas opciones a la hora de trabajar con el objeto que nos viene muy bien así que bueno vamos a empezar lo primero vamos a borrar el cubo y vamos a sacar aquí un objeto que no hemos trabajado antes que es la meta ball como siempre se me queda aquí en un lado bien no pasa nada aquí lo tenemos la meta ball bien le damos a la s para volver un poquito más grande y aquí la subimos un poco vale el personaje lo podéis hacer como os dé la gana teniendo en cuenta las herramientas que estamos trabajando pues lo que queráis le damos así perdón así de sí para duplicar y vamos a duplicar la meta ball la misma que tenemos aquí y le vamos yo le voy un poquito la es así un poquito más grande de esta manera bien y de nuevo a duplicar adentro así y la voy a bajar esta parte de aquí lado más pequeñita y esto va a ser el cuello del personaje no me voy a enredar mucho vale simplemente para enseñaros las herramientas cómo funcionan y listo bien esto le voy a quitar de aquí y por lo pronto la cámara también la quitamos para que estemos más tranquilo bien ya vemos que tenemos ya el personaje en la cabeza tan fácil fijaos en un momento como tenemos ya la cabeza de nuestro personaje se puede incluir más meta ball para ir haciendo todas las formas pero bueno así lo voy a dejar yo lo siguiente nos vamos a ir aquí a esculping vale para tener al personaje fijaos aquí como sea como una como si fuera barro para poder trabajar con él de una manera más eficiente bien nos vamos a la herramienta puntito ahí está perdón antes que esto le deberíamos de dar a int a espacio así es como y aquí le vamos a dar convert convert to mesh porque si no le damos a esta opción no nos va a dejar esculpir bien se va a quedar una meta ball y no nos va a dejar esculpir así que ya podemos borrar estos aritos que tenemos aquí que no nos sirven para nada y listo ya podemos empezar a trabajar el nuestro objeto bien pues ahora seleccionando el objeto le damos aquí y aquí es cool y ahora tenemos aquí algunas herramientas vamos a trabajar con las herramientas básicas que tenemos aquí no vamos a enredarnos mucho así que bien lo siguiente para tener calidad de mundo a la hora de esculpir le damos a tino dino top aquí y esto es lo que nos va a dar la calidad de de polígonos vale la cantidad de polígonos que vamos a sacar por ejemplo a ver si le doy aquí no me sale aquí en esta opción a ver un momentito vamos a verlo aquí en esta opción a ver aquí aquí vemos los los polígonos que tenemos y si le doy ahora después cuando lo vean cuando le hagamos las modificaciones lo vamos a volver a ver y veréis que ahora sí me sale y veréis que lo que lo que varía vale que varía bastante bien pues que se van añadiendo digamos polígonos entonces le vamos a dar aquí por ejemplo a 5 ahí va y nada vamos a empezar a trabajar con él ahí va nada esta es la herramienta aquí de de radio del circulito con el que vamos a trabajar para ponerlo más pequeño o o más grande así que a ver vamos a trabajar aquí con él bien otra opción es lo de la simetría si os fijáis aquí yo lo hago y la simetría no me sale por ningún lado bien pues lo que deberíamos de hacer es simplemente darle aquí a simetría y vamos a bloquear el eje el eje vamos a bloquear no vamos a hacer un mirror si no me equivoco aquí en el eje en el eje y vale que es el que estamos trabajando si tenemos orientado de esta manera a el personaje bien pues vamos a empezar a trabajar a trabajar con él a ver una opción primero que llevo todas las herramientas aquí a ver si no me equivoco esto aquí no a ver ah bueno ahí vamos viendo aquí a la derecha aquí vamos viendo los diferentes los diferentes formas que hay para trabajar con el con el personaje sabes aquí veis para hacerle mil historias vamos a ir probando algunas y a ver que nos sale ya podéis vosotros hacer luego lo que queráis vale así que nada voy a empezar a ver que nos sale por aquí a ver otra cosita que se me pasa a ver un momentito bien esto es añadir que está aquí añadir lo que queramos y aquí tenemos para hacer los hendidos bien voy a empezar por los hendidos voy a empezar haciéndole la cuenca de los ojos a este personaje a ver así de esta manera más o menos a ver que nos sale por aquí y fijaos ya como va adquiriendo personalidad como os digo esto cada uno al gusto como quiera hacerlo y vemos aquí ya que se va quedando ya de esta manera bien lo siguiente que haría yo es hacer lo contrario ahora por aquí de esta manera le quitaría un poquito de presión porque esta es la cantidad de material que vamos a ir añadiendo vale me he colado a ver por aquí más o menos vale para ir añadiendo digamos las expresiones de la cara las rugas para hacerle aquí la parte de los ojos por ejemplo le puedo añadir aquí una zona aquí para que sea un poco más más agresivo ahí lo veis veis aquí por aquí y esto ya que es cuestión de como digo yo siempre de 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 lo que queráis vosotros como queráis vosotros hacer el personaje va más más buena gente un personaje más loco estos polígonos que están aquí que estamos trabajando con ellos se se serían más pequeños aquí vale pero bueno cuanto más pequeño más recursos en el computador necesitaríamos y nos haría nos haría un poco más complicada la situación bien pues más o menos tenemos esta parte de aquí podemos ir añadiendo aquí unas arrugas aquí para la parte de la frente hacerle mil historias ¿no? vamos a ir haciendo como ya os digo tampoco me voy a enredar mucho en el tutorial lo que quiero es que aprendáis a utilizar la herramienta básica que fijaos en que en tan poco tiempo como tenemos estamos haciendo aquí un personaje bastante bastante chulo a ver por aquí no hace falta tampoco siempre es bueno tener los conocimientos de todos de todos los materiales que utilizamos pero bueno tampoco es necesario aún al 100% saber manejar o entender bien todo lo que es las formas pero bueno esta boca no me gusta una mierda así que vamos a ver como lo hacemos estoy improvisando la verdad no tengo ni idea de como de como hacerle ahora mismo esto pero bueno voy a hacerle lo contrario vamos a hacerle aquí un aquí un agujero aquí a ver bien y aquí le voy a añadir un poquito para los labios simplemente un poquito aquí muy bien a ver y a ver aquí por aquí como queda esto no me gusta la barbilla esta con la que estaba ya bueno o con la no barbilla porque esto está un poco feo bien vamos a hacerle aquí una especie de nariz pero la voy a hacer una nariz más alien una puta mierda ahí a ver voy a poner un poquito más pequeño el a ver esto de aquí lo voy a hacer un poquito más pequeño radio de esta manera y vamos a añadir aquí unas arroquitas aquí aquí los hendidos de los ojos de las cuencas aquí un poco de las ojeras de los ojos un poquito más señalados si veis ya os comento que esto es cuestión de cómo queráis hacerlo a lo mejor lo estáis viendo y dices hostia bueno pues lo voy a hacer de esta manera o lo voy a hacer de la otra o esto que estás haciendo aquí no me gusta esto es normal a ver ya cada uno aquí ya lo va a hacer como como quiera porque claro esto es lo bonito de esto es simplemente yo os doy la pista para los que no conozca esto claro por supuesto para los que seáis unos expertos estaréis riendo de mí y nada y ya vosotros vais vais jugando fijaos que con solo una herramienta ya estamos haciendo el personaje muy básico con la primera herramienta que tenemos aquí y bueno ya más o menos tenemos ya aquí también le podemos añadir algunas algunas historias aquí ya que es un poco extraterrestre en nota aquí le podemos añadir aquí algunas arrugas podemos quitar la asimetría vale y hacer algunas cositas así en plan en algunos lados a ver le añoré un poco más fuerza en plan mira por ejemplo se me ha ocurrido aquí aquí por ejemplo y algo más pequeñito y hacerle una cosa así tal que así como una especie de cicatriz aquí si no está mal puede valer o algunas algunos cortes a ver voy a hacerlo mejor aquí el típico corte este malote a ver ahí está yo creo que está bastante bien la boca es un poco así a lo Pixar por lo que veo a ver le voy a dar perdón le voy a dar aquí de nuevo a la simetría y le voy a quitar un poco de fuerza la boca que estamos haciendo o que hemos hecho es un poco así a lo Pixar pero bueno tampoco vamos a enredarlo mucho que lo importante de esto es que que aprendamos un poco lo básico básico que es mi idea en el tutorial del funcionamiento de esta herramienta a ver y aquí le voy a añadir un poquito más también unas arruguitas por aquí para tener un poco más esto para que no esté tan soso a ver ya tenemos aquí el compa bien tenemos esta herramienta que podéis probar con ella a ver que es lo que hacía a ver si me acuerdo como se ahí está que bonito esta olla y esta herramienta lo que hace es coger una sección del personaje y se los tira por ejemplo podemos hacer aquí unas orejas preciosas aquí así de esta manera que bonito bueno es que me hace gracia a ver podemos utilizar esta herramienta para como veis para meterlo para adentro para sacarlo para hacerle mil historias para hacer algunos alguna especie de a ver de quitando aquí un poquito menos para hacer algunos cuernos por aquí a ver que lo ponga yo de esta manera ahí está voy por aquí a ver coño aquí no me sale es precioso está quedando poco feote pero bueno es un poco para que entendáis el funcionamiento de la herramienta bien yo creo que casi que podríamos dejarlo ya pero bueno no estaría mal de probar algunas herramientas más que tenemos por aquí por ejemplo esta que es hiper útil a la hora de por ejemplo no te gusta algo pues lo devuelves un poco a su forma original o para quitarle por ejemplo añadir calidad a todo lo que es el objeto ¿vale? por ejemplo a las partes que no tiene que se ven estos polígonos de aquí lo que hace es aplanarlo bien aquí está por aquí toda la parte que hemos arrugado si veis ahora sale ahora sale un poquito más se alisa digamos la cara por ejemplo esta parte de aquí al alisarlo también lo que nos hace lo que hace es añadir muchos polígonos nuevos que para después trabajar con ellos no nos viene mal nos da calidad bien si vamos aquí fijaos ya la cantidad de polígonos esto es la parte antigua y toda la parte nueva aquí por ejemplo no le hemos dado le podemos dar aquí bueno no se puede hacer desde aquí le podemos dar aquí un poco pero claro como no tenemos no hemos pasado por aquí ningún pincel no nos lo no nos no nos no nos no nos nos cierra de esta manera podemos simplemente a ver la parte esta hacerle aquí como una especie de arrugas y ahora la parte que hemos alisado no estaría mal de ahora darle calidad de darle poco más de texturas manualmente con la misma herramienta esto es la cuestión como siempre de gusto a lo mejor os gusta de una manera o queréis hacer algo de otra forma esto es siempre lo bueno que tiene es eso que cada uno va a hacer un trabajo y tiene infinitas posibilidades a la hora de hacerlo y a ver la parte trasera que le hemos le hemos quitado todas esas arrugas es posible también hacerlo antes de otra manera pasándole la herramienta por todos lados de hacer como unos unas texturas y después pasarle la de aplanar pero bueno yo creo que lo voy a dejar de esta manera así ya a ver lo voy a dejar de esta manera más o menos que ya con esto ya yo creo que puede valer tampoco no vamos a enrear mucho bien creo que tenemos aquí ya nuestro personaje medio y medio ya os digo que no me quiero enrear mucho en esto y ahora vamos a darle un acabado al personaje vale pues nos podíamos ir a modeling aquí tenemos al tipo fijaos todos los polígonos que tenemos que hemos añadido hemos ido añadiendo gracias a esta herramienta y bueno nos veremos aquí ahora voy a quitar esta opción a ver aquí y aquí vale pues bien le podríamos dar ahora a object y a shade smooth para tener todo redondeadito como nos gusta fijaos con la cantidad de polígono que tiene queda fantástico así que así podría valer le voy a dar un color básico simplemente para para diferenciarlo todo un poco vale bien este color y ahora voy a hacer los ojos seguramente os estoy preguntando que como hacer los ojos vuelvo a repetir habrán miles de formas de hacerlo yo voy a hacerlo como yo a mi me gusta hacerlo habrá miles de formas y de historias de hacerlo a ver un momentito voy a ponerlo aquí y voy a hacer sacar la esfera con shift a aquí y le voy a añadir algunos polígonos más por ejemplo 64 y aquí 32 vale bien y le voy a transformar de esta manera aquí a escala y la voy a hacer así de nuevo le voy a object y le voy a dar save smooth bien la voy a poner un poquito más pequeña le voy a girar de esta manera a rotate ahí va y la voy a sacar para afuera así entonces la voy a volver a rotar de esta manera así y así un poco bien feo pero bueno ahí está bien pues ahora vamos a duplicar le vamos a duplicar el ojo le vamos a dar a shift D vamos a intro y vamos aquí en el ojo y lo ideal sería hacerle un mirror hacerle un espejo para tenerlo en el otro lado igual de girado que sería control m sale la opción de perdón aquí control m de actividad activada un error y en el eje que yo quisiera que quisiera quisiera girarlo en este caso sería aquí en el z control m z y le voy a dar intro pero no me no me no me no me lo hace no sé si si alguno de vosotros sabéis cómo hacerlo porque no me me lo decís en el comentario porque ya os digo que no me lo hace no me hace el mirror pero sería así control m elegíamos el eje en este caso por ejemplo el z y le doy a intro y ya me debería hacer el espejo pero ya os digo que no sé por qué no me hace no me hace el efecto a ver voy a probar de aquí control m z intro nada no me lo hace bueno pues no importa lo hacemos a ojo y listo no hay que preocuparse así que le voy a dar a r z 180 ahí está y ahora lo voy a girar a ver lo voy a girar un poquito así ya está otra cosa que vamos a hacer bueno no importa si alguno me puede ayudar en los comentarios pues lo agradezco bastante a ver si es que es de la versión o es que estoy haciendo algo mal bueno pues ya tenemos más o menos aquí a nuestro personaje casi casi listo a ver yo lo giraría un poquito más esto aquí que ya como os digo siempre yo estoy aprendiendo también con vosotros yo no soy ningún experto no tengo todas las nociones de blend ya me gustaría así que nada estamos aprendiendo juntos a ver si que le podría hacer aquí a ver voy a probar esto me vendría aquí y le daría otra vez a ver si que podría mejor hacer lo que es el interior de la boca un poquito un poquito más para que se viera un poquito más más negro no sé cómo quedaría digamos más profundo para que tuviera más profundidad y diera más la sensación de a lo largo de cuando le llamo después las luces de que la boca tiene profundidad vestiendo varias veces así aunque podría darle uno un poco más fuerte pero bueno un poquito más y aquí más fuerza para que vaya más profundo no tengo ni idea de cómo va a quedar esto ahí va bien bueno pues volvemos aquí a este modo a ver si tenemos aquí bueno bien bueno pues vamos a ir vamos a irnos a Ivi le voy a añadir ahora aquí un foquito este por ejemplo el punto de luz esto debería estar en smooth ahí está esto por aquí y le voy a añadir otro por el otro lado o por aquí abajo y aquí abajo así voy ahora a hacerle aquí un poco los colores que podríamos usar ya que estamos trabajando pieles podemos trabajar ahora así que si nos vendría muy bien aquí en su fe es kethering darle al máximo esta vez si nos va a servir nos va a quedar bastante bien ya que es una piel y venirnos aquí volvemos a esta opción y damos aquí surface kethering y ahora vamos a dar el color que queramos a ver así más o menos y nos sale un poco como chicloso a ver esta luz un poquito más amarillita también o azulada a ver como queda azulada vaya amarillada aquí ahí está el fondo lo voy a poner negro y al ojo al ojo importante le voy a dar le voy a dar un brillo a ver aquí así está un poquito para quitar la logosidad y le voy a dar en negro no en negro no porque esto para que me quede aquí la opción así en gris y le voy a poner aquí ojo y hasta igual le voy a dar a ojo y listo pues fijaos que chulo nos ha quedado en un momento nos hemos tardado mucho fijaos la cantidad de posibilidades que tenéis también podéis añadir mis historias y nada espero que os haya servido el tutorial jugad con los reflejos aquí del ojo podéis ponerlo transparente añadirle color incluso que tenga que emita luz ya que es un extraterrestre puede hacer hacer mil historias aquí las texturas podéis añadir textura podéis colorearlo yo otro día aprenderemos también para los que no lo sepan cómo colorear añadirle más efectos infinitas posibilidades bueno pues aquí tenemos el resultado final como veis esta vez he exportado en 2K para que se viera un poquito mejor y ahí vemos todo el acabado la textura el material que hemos utilizado y bueno creo que ha quedado bastante bien para hacer una cosita rápida imaginaos si echáis una horita así o más quedaría fantástico espero que os haya gustado como lo que hemos hecho y que hayáis aprendido con él ahora os voy a enseñar también otro que este que tengo aquí que es uno que hice hace algún tiempo si veis he utilizado la misma técnica solo que bueno el renderizado es en Cycles y este que tengo aquí lo mismo veis que lo dije de un ojo transparente que queda bastante bien este es la misma historia he utilizado los mismos materiales todo igual también he utilizado aquí las luces las estamos viendo he utilizado el material que hemos hecho en este vídeo y como veis es espectacular como queda se hace en un momentito y queda bastante bien espero que os haya gustado el tutorial de hoy si os ha gustado darle a like y nada suscribiros al canal un saludo y hasta la próxima